Estaba revisando el día de hoy el vídeo de las ridículas teorías que han salido de raíz de todo esto. Si no vieron ese vídeo se los dejo aquí arribita. Y me llamó la atención un comentario de un suscriptor del canal que decía ¿Qué onda los comentarios? Le llamaba la atención la cantidad de comentarios extraños que habían en ese vídeo. Y la verdad es que sí. La gente que lleva un ratito aquí con nosotros se ha dado cuenta que a lo largo de toda esta aventura que hemos tenido de informar sobre este tema de pandemias y todo esto que ha sido nuevo para todos y que lo estamos tratando de llevar de la mejor manera es que hay un público en el canal que es un público como flotante que llega, deja un comentario medio extraño y luego se va. Pero no se quedan porque no son ácidos a la ciencia sino que de hecho son más ácidos a las conspiraciones. Ese es el contenido que a ellos les gusta. Ok, es su elección. Pero dejan un poco de hate en los canales de ciencia. Así que vamos a relajarnos un poquito, leer algunos comentarios. No lo vamos a tomar 100% a la broma. Voy a hacerme cargo, los voy a responder y ver qué sale, ¿no? Qué miedo. A ver el primer comentario, a ver qué nos sale. A ver, esta es un... No puedo leer eso porque si no me botan el vídeo, pero léanlo ustedes. Está ahí en la pantalla. Nicaragua, ejemplo a seguir para el mundo. No se arrodilló ante el cortina virus. La gente está muriendo más de hambre que de ese virus creado. ¿Quién se preocupa de ellos? Ya, a ver, muchas acusaciones aquí. Muchas acusaciones. O sea, la primera frase, yo me imagino que igual hay que tener como cierta evidencia para decir algo así. Es como una acusación bien potente. Nicaragua, ejemplo a seguir para el mundo. No lo sé. No he visto el caso específico de Nicaragua. Un abrazo a toda la gente de Nicaragua que está por aquí. Si quieren contar un poco del contexto que están viviendo en los comentarios, buenísimo. Pero no lo conozco al 100% por lo que no me puedo referir. Dice, no se arrodilló ante el cortina virus. No entiendo a qué se refiere a eso, que no se arrodilló Nicaragua ante el cortina virus. La gente está muriendo más de hambre que de ese virus creado. Ya, es una acusación también. ¿Quién se preocupa de ellos? Bueno, de la gente que sufre de hambre en el mundo nos estamos preocupando hace harto tiempo. O sea, que no es un problema que se haya solucionado porque no es fácil de solucionar. África es un ejemplo de un continente sumido en la pobreza, sumido en el hambre. Eso es por otras razones que podemos conversar algún día, pero no tiene mucho que ver con todas estas acusaciones que hay acá, ¿cierto? Es como el cortina virus, la gente se muere de hambre. Es como una mezcolanza. Eso me llama mucho la atención de los conspiracionistas en general, que mezclan muchas cosas que no tienen que ver entre sí. O sea, el coronavirus con el hambre en el mundo, sí podemos encontrarle un vínculo porque seguramente el coronavirus le va a pegar mucho más fuerte a las poblaciones más vulnerables, sin duda. Pero él hace una conexión juiciosa, ¿no? Dice que, ¿quién se preocupa de la gente que tiene hambre? Bueno, hay fundaciones, hay ONG, hay gobiernos que también lo hacen. El tema no ha sido resuelto, insisto, pero es una mezcolanza muy extraña. Bueno, vamos a seguir revisando a ver qué nos toca. A ver, ¿quién te paga? Esta es la típica también. ¿Quién te paga para desinformar? Me gustaría que muestres las pruebas, que no sean de fuentes oficiales. Ya, a ver, yo esto espero que sea de un troll. Paul, realmente espero que no sea un comentario real, porque si fuera así es como bien preocupante. Hay hartas cosas acá. ¿Quién te paga para desinformar? Acusación directa, ¿cierto? Boom, toma, sí, acusación. Me gustaría que muestres las pruebas. Las mostramos, ¿cierto? Yo me imagino que tú te refieres al video donde citamos al artículo de Nature, que de hecho ese video lo dejé para que ustedes lo puedan revisar. Está completo ese artículo, que básicamente demuestra por qué razón el virus no puede ser creado. Y ya lo explicamos, ya lo conversamos. Por lo tanto, las pruebas ya están. Y hay muchas otras también. Que no sean... Que no sean de... Ya, esto yo creo que es troll, no puede ser en serio. Que no sean de fuentes oficiales. O sea, directamente esta persona está pidiendo desinformación. Así como, oye viejo, invéntate algo y polo en el canal, por favor. Ya déjate de mostrar la fuente oficial. O sea, ya muestra algo inventado también. Habría que equilibrar, ¿cierto? O sea, por un lado una fuente oficial y por otro lado un invento. O sea, yo digo algo de... Esto lo dijo la NASA. Ah, pero es que la NASA también está comprada. Ya, la NASA no. Esto lo dijo la comunidad científica. Ah, pero la comunidad científica también está comprada. Así que no. Esto lo dijo un científico en particular. Ah, no, porque los científicos también están... Bueno, una fuente oficial cualquiera. Que pueda aceptar un conspiracionista. Que está difícil esa misión. Y después yo me invento algo. Así como, chiquillo, fuente no oficial. Yo me lo inventé. Fuente, créeme, por fa. Vamos a imaginar que ese comentario es troll. Porque no creo que sea en serio. A ver. Camilo dice... Los artículos científicos que expones están financiados. Ya. Este comentario yo lo encuentro clave. Porque hay un tema grande con respecto a... En el mundo conspiracionista. Con respecto al financiamiento. Es como... Oye, tú, eso que presentaste... Está financiado, viejo. Así que deja de ser válido. A ver. ¿Cómo te explico, Camilo? Bienvenido al mundo real. Que las cosas para que funcionen... Alguien las tiene que pagar. ¿No? O sea, hay cosas que funcionan gratuitamente. Por supuesto. Pero las cosas que requieren... Un gran equipamiento. Un gran... Un laboratorio. O sea... Eso cuesta plata. Alguien lo tiene que pagar. ¿Cierto? Sorpresa. Las cosas no las regalan. Sino que uno las tiene que comprar. Uno las tiene que financiar de alguna forma. Ahora bien. ¿Cuál sería el problema aquí? Del financiamiento. El problema del financiamiento sería, por ejemplo... Que yo haga un video sobre los cigarrillos. Y que al mismo tiempo me esté financiando una tabacalera. Una tabacalera estuviese financiando este canal. Que no es el caso. De hecho, este canal lo financia la gente que está suscrita a este canal. Es el financiamiento que tiene este canal. Que son los Patreons. Los colaboradores de la ciencia. Que no son grandes empresarios. Que tienen una tabacalera. Quizás hayan grandes empresarios ahí. Pero no tienen grandes conflictos de interés. Como para querer financiar este canal. Y decir... Oye viejo, de esto no hables. Porque yo soy muy malvado. O sea... No. O sea... No. 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 No ocurre. Pero sigamos con el ejemplo. Eso sí que estaría mal. ¿Cierto? Que yo hablara de los cigarrillos. Y me financiara la tabacalera al mismo tiempo. Ahí yo tendría que decir... Viejo, yo no puedo hablar de los cigarrillos. Porque tengo un conflicto de interés. ¿No? No me corresponde hablar de eso. Porque estoy al medio. Entre el financiamiento. Y la verdad. Y por lo tanto. No debería yo pronunciarme. Porque no lo voy a hacer de manera objetiva. Eso de hecho. Lo hacen los políticos cuando tienen que votar. O lo deberían hacer. A veces no lo hacen. No sé. Por ejemplo. Te financia una empresa de X. Y la votación es para legislar a las empresas X. Claro. El político que tiene ese financiamiento. No debería votar. Conflicto de interés. Pero. Así. En neutro. De que alguien financie algo. De por sí no está mal. Porque hay que pagarlo. No sé si me entienden del punto. Por lo tanto. Esa. Ni siquiera es una acusación. Es algo. Mira. Los artículos científicos que expones. Están financiados. Sí. Por supuesto. O sea. Tienen. Tú te metes a la revista. Y hay auspiciadores. Porque tienen que pagar la revista. Le tienen que pagar a la gente que escribe. Le tienen que pagar a los científicos que investigan. O sea. La gente no hace esas cosas de gratis. Yo me imagino que Camilo cuando va a trabajar le pagan. O eres voluntario Camilo. Cuéntanos un poco. ¿No? Sigamos avanzando. Aler que nos dice. Me llama la atención lo ingenuo que eres. Ya. Acusación así directa. ¿Eres católico? Opus Dei. O algo por el estilo. Valor. Bueno. Valor es como. Yo pensé que ya no se usaba el valor. Es como 2003. Así. Valor. Perdón. Valor. A ver. Primero. Acusación directa. ¿Lo ingenuo que eres? ¿Por qué? Dice. ¿Eres católico? Opus Dei. O algo por el estilo. Hay como un intento de ofensa a la religión. No es mi caso. Pero no sé por qué. Como. ¿Qué ocurre? Aler. No sé. Esto es como. Es como una persona hablando en un mundo paralelo. No entienda a qué se refiere. Es una acusación. Sin nada. Una acusación suelta. Y después. Te acusa de otra cosa. O sea. Y hace algo malo de. De una religión. ¿Cierto? Eres católico. Opus Dei. O algo por el estilo. Y después. Valor. 2003. No sé. No sé cómo responder eso. Perdón. Estoy haciendo el esfuerzo de responder estos comentarios muchachos. Que ya es un desafío. Pero me salen con esto que no tiene ningún sentido. Entonces no sé por dónde tomarlo. ¿No? Es como. Es difícil. Sigamos revisando. Ya me da miedo esto. Viejos. Si están disfrutando de esta tortura. Ese like se agradece. Por favor. Valoren esto. Porque no es fácil. A ver. Que nos dicen. El dinero manda. Por lo tanto. Nada asegura que esa información sea real. Ya. A ver. Con respecto a lo primero. Yo podría incluso estar de acuerdo. El dinero manda. En cierta medida. En la sociedad en la que vivimos. Sí. Yo podría estar de acuerdo con eso. Vamos a ver. Porque ahora se pega un salto grande. Por lo tanto. Nada asegura que esa información sea real. Ya. Aquí es interesante. Porque dice algo. Con lo que uno podría estar de acuerdo. El dinero manda en esta sociedad. Ok. Manda. Yo ocuparía otra palabra. Pero ok. Vamos a dejarlo pasar. El dinero manda a esta sociedad. Vamos a dejarlo en el dinero. Tiene un protagonismo importante. En la sociedad de hoy día. Ok. Y luego. Una consecuencia lógica. Que no tiene nada que ver. Por lo tanto. Nada asegura que esa información sea real. O sea. ¿Qué tiene que ver? Que el dinero manda en una sociedad. Y que después lo que alguien presenta es falso. No tiene nada que ver. Pero él lo junta esas dos cosas. ¿No? Es como una causalidad. Que no tiene relación. Vale. Sigaos. Perdón por verme. Vamos. Si existen millonarios financiando el odio contra el hombre. Ya. Eso es súper abstracto también. Esta es una persona que es como muy abstracta para escribir. Pero. Si existen millonarios financiando el odio contra el hombre. Aquí se agradece ser un poco más específico. Así como. Esta es la fundación del odio. Ah. Yo voy a financiar aquí. En la fundación del odio. Yo voy a poner mi dinero. Porque yo odio al hombre. Esto se financia y la fundación del odio. Trata de ser un poco más específico. Como para poder responderte. Mira. Te estoy tratando de responder y no puedo. Se existen millonarios financiando el odio contra el hombre. Ok. ¿Por qué no habría quienes quieren destruir a la población mundial? Ok. Otro salto. Bueno. Che. ¿Cuál es tu nombre? Che Blonkeus. Che Blonkeus es como el experto en salto largo. O sea. Él dice una cosa que es cierta. Las manzanas son rojas. Por lo tanto el virus fue creado. Así que sí. Ok. Vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo. Víctor. A ver. ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos dice? Quédense con la teoría del murciélago entonces. Y un grito final. ¿Cierto? No. Eso tiene que ser demostrado primero a Víctor. Pero eso es como al picado. Así como. Es como. Muchachos. Esta teoría de la conspiración no es cierta. Ah. Bueno. Quédate con tu murciélago. No, Víctor. No es así. No es como que el murciélago es mejor que la conspiración. No. No es así. Sino que uno va viendo paso a paso. Que es lo que debería ser más cierto. En base a la evidencia que tenemos. Y ahí uno toma la decisión. Pero tú estás en una pelea. ¿Cierto? Y tienes 7 likes. ¿Por qué? Tienes 7 likes. Pero no es una competencia, Víctor. Así como. La teoría de la conspiración versus el murciélago. ¿Quién gana? Ah. Quédense con el murciélago. No es así. No es una pelea como tú lo estás proponiendo. Nos vamos a quedar con la teoría del murciélago. Si es que se demuestra que es cierta. ¿Cierto? Cierta. 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 Tenemos bastantes fundamentos de que debería ser así. Pero todo puede ocurrir. Estamos investigando y ahí te vamos a informar, Víctor. Quédate tranquilo. Y este es el último comentario. A ver. Este está potente y es un poco más largo. A ver. Eric. Dice. No tiene bases científicas sustentables para creer que el bicho es natural. Sí. Sí tenemos. Los argumentos científicos, entre comillas. Porque no son argumentos y no son científicos, ¿cierto? Son más que rebuscados. De hecho, no son rebuscados. ¿Por qué dicen eso? A ver, ya. Voy a parar un poco acá. Es horrible que digan eso. Porque no es verdad. No es cierto. O sea, los virus vienen mutando de toda la vida. Es algo que hacen. Y el tema de que las enfermedades pasen de animales a personas viene ocurriendo desde siempre. VIH. ¿Qué era? Inicialmente, ¿qué es lo que era? VIS. Virus inmunodeficiencia en simios. El MERS. Nacen los camellos. El Ébola. Nacen los murciélagos. Es algo que ya hemos visto. O sea, no es algo nuevo. Pero es como, no, eso es muy rebuscado. No es rebuscado. Es lo más normal que hay. Más del 60% de las enfermedades que el hombre tiene nacieron originalmente en un animal. No es rebuscado. De hecho, sería rebuscado que la enfermedad no fuese animal. Pero dicen cosas, afirman... Aquí ya me molesta un poco porque afirman cosas que no son ciertas y las dicen como que fueran verdades así sagradas. Esto es súper rebuscado. Y los demás lo dicen, sí, es muy rebuscado. No es rebuscado. Para nada. Vamos a seguir leyendo. Oh, esto. Hay que tener paciencia. Ya, vamos a leerlo desde el principio. No tiene bases científicas sustentables para creer que el bicho es natural. Falso, sí hay. Los argumentos científicos, entre comillas, son más que rebuscados. Ok, vamos a dejar pasar todo eso y vamos a seguir leyendo. Detrás de ese virus hay algo más. Ya, y este es el típico... Esto es muy conspiracionista. El salto, el salto cuántico. Dos cosas que son falsas, por lo tanto la consecuencia es otra cosa que también es falsa. Aquí nos dice dos cosas. Primero, que es difícil que el bicho sea natural. Cosa que es mentira. Segundo, que los argumentos científicos son rebuscados. Cosa que es mentira. Consecuencia, hay algo más. O sea, ¿se dan cuenta, no? ¿Se dan cuenta la lógica? Vamos a seguir leyendo. Detrás de ese virus hay algo más. Pues se trata de la mezcla de varios patógenos. SARS-V-Y-A. Aquí ya esto es invento puro y duro. SARS-V-H-T-V-C. Que eso es tuberculosis. Ojo, tuberculosis es una bacteria. Erika, ahí anótatelo. Malaria. Y esto está avalado por muchos científicos. ¿Por qué, Erika? ¿Por qué me hacen esto en los comentarios de los videos? Oh, qué increíble. Qué increíble. Y esto, te apuesto que tiene likes. Mira, yo corté el comentario antes, pero tiene likes. Esto está en el video que te dejé recién. Que te dejé al principio. Ok, y esto está avalado por muchos científicos. ¿Cuáles? Sería bueno saber cuáles. Así que para nada puede ser natural. De nuevo, aquí vuelvo a repetir el primer argumento. Además, recuerde que en Wuhan hay un laboratorio muy particular. Lo creía con más alto... Ya, ahora la acusación. Atención, se viene. Lo creía con más alto poder de discernimiento. Y menos manipulable. Gracias. De nada, Erika. No. Wow. Wow. Este comentario es como... De hecho, un muy buen resumen de un comentario conspiracionista. Porque hace todo. O sea, empieza con... Diciendo cosas que son falsas. Después concluye otra cosa que también es falsa. Pero si tú lo lees de pasada, te puede... O sea, puede tener cierto sentido. Porque tú dices... Ah, claro. El bicho no es natural. Los argumentos científicos son rebuscados. Claro. Por lo tanto, hay algo más. Claro. Y después, claro. Aquí ya le mete un montón de cosas. Mete una bacteria entremedio. Las malarias. El VIH entremedio. Erika, ¿qué estás leyendo? Erika, ¿qué ocurre contigo? Y luego la acusación. ¿Cierto? Que no puede faltar en el comentario conspiracionista. Que es... O eres tonto. O quien te financia, viejo. Te financia los iluminati. Pero en este caso no fue financiamiento. Aquí fue... Ah, bueno, igual sí. Porque al final dice menos manipulable. ¿Cierto? Como alguien me está manipulando desde las sombras. Y bamba, habla de esto. Contróla a tu público. Erika, estoy solo aquí. Yo estoy solo en esta habitación. Eso. Interesante, ¿no? Interesante. Bueno, Erika, un abrazo. Sin mala intención. Sin mala intención. La idea no es molestar a la gente. Sino tratar de entender cómo son estos argumentos. De comprenderlos. Y darnos cuenta de que siempre son iguales. ¿No? Dense una vuelta por el video. Seguramente van a ver comentarios nuevos. No discutan. No diría que discutan. Porque no tiene mucho sentido. O sea, no van a cambiar de opinión. Y por eso son personas que eventualmente no se quedan en este canal. Porque no les gusta la ciencia. Les gusta la pseudociencia. La teoría de conspiración. La magia en general. Ok. Cada uno con su contenido, ¿no? Gracias por estar, muchachos. Ese like se agradece por este momento de diversión. Si no están suscritos, suscríbete con campanita y sé parte de la comunidad de la ciencia, que es más entretenida. Cuídense, chao.